Tecno Televisión 2012, el congreso y exhibición para la producción, postproducción y transmisión de televisión. Encuentra en él todas las novedades y tecnologías para la producción televisiva y de video. Aprenda sobre televisión digital bajo el modelo europeo DVB-T2 y las oportunidades y plataformas que Internet brinda a la industria broadcast. Bogotá, julio 25 y 26, Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferias. Informes en www.tecno-televisión.com o en el 381-9215 en Bogotá. Organiza Revista TV y Video.